Naico es un programa que incide en el respeto, la igualdad y en las actitudes no violentas. Es un programa que enseña a niñas y niños a comprender que los cimientos para construir una sociedad justa tienen que basarse precisamente en esos principios que se trabajan en el aula. Con Naico aprenden, entre otras cosas, a relacionar violencia y malos tratos con desigualdad y buenos tratos con igualdad. Y, sinceramente, creo que tenemos una gran oportunidad en el marco de la coeducación. Se han venido trabajando en igualdad, se han venido trabajando en el ámbito educativo, desde diversos ámbitos, distintas instituciones, con diferentes programas y metodologías. Y, de verdad, me gustaría poner en valor todo el trabajo realizado por tantas y tantas personas e instituciones.